Juegas Es que la partida mola tío, al mismo vista tío, el vestibular que tiene mola un huevo tío Y en esto lo voy a flipar, pero mira tío OUH Hijo de puta, como quiero... Los del medio no intentar reventar, no reventar mucho... Tío, mucha opción, para... Vale, ya va eh Muy bien, vamos Un rogues Vale, por nuestro lado Kaka Tastaña Un rogues Un rogues Un rogues Un rogues Joder, me ha reventado tío, es que no lo entiendo Bien ¿A ti? Nada, pero el caso Un rogues Un rogues Un rogues Un rogues Un rogues Un rogues Entra, entra tío, entra aquí Uhhh, vamos vamos, hay que reventar el bicho ¡Cata! ¡Lol! ¡Bosque! ¡Selva, bosque! ¡Ahora! ¡Bosque! Yo le voy dando al bifo, tío. ¡Ah, no estoy helado! ¡Buenas cosas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Buenos coño! ¡Negro! ¡Se carga! ¡Me la reventemos esta! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡El boss, el boss, el boss! ¿Dónde está el boss, tío? No lo veo. ¡Vale! ¡Reventarlo! ¡No! ¡No! ¡Bosque! ¡Vamos bien, tío! ¡Vamos bien! ¡Media barra! ¡Lleva el bicho! ¡Bosque, bosque! ¡Coño, boño, boño! ¡Pita, coño! ¡Muere, hijo puta! ¡Que muera! ¡No le he ceseado, pero no sé para qué le da! ¡Mierda! 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 ¡Vamos a otro lado! ¡Cata! ¡No! ¡Aquí, arriba! ¡Venga, al drag! vamos a entrar Cata, tenemos hidra una más una más, vale, vale para darle vamos rocas rocas vamos vamos chicos no no veías muy adelante entonces vamos vamos vale 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 negro negro vamos venga chicos mierda que va a por el bicho no 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 se ha puesto ha puesto ¿donde estáis? En rocas, rocas, rocas Vale ¡Hijo de puta! ¡Cerdo! ¡Me he cago quieto! Venga, la siguiente cae ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Petar esa, coño! ¡Petarla! ¡Se me va a petar! ¡Salir! ¡Salir ya! ¡Corre, corre! ¡Sigue! ¡Cayó, cayó! ¡Salir todos! ¿Por qué nunca se me ha hecho? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Yo estoy negro, tío! ¡Yo estoy negro también! ¡Qué cojones! Da igual, lo hemos hecho ¡Y yo me tengo que ir! ¡Uy! ¿Os ha saltado el shader y eso? ¡El tropeo! ¡Tío! ¡Sí! ¡Uh! ¡Dale blanco! ¡Hostia! ¡Estoy azul! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡Estoy azul, tío! ¡Dale a L1R1, Chuk! ¡Y vuelve a saber! Sí, sí, ya lo veo Bueno, da igual, sí, total Pero ¡Eh, qué ha pasado! Es que vuelve a saber, que claro, ¿eh? ¿Te das a L1R1? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí estoy negro otra vez! ¡Qué cojones, tío! ¡Este negro otra vez, tío! ¡What the fuck! Segundo, restante, cero Y no salimos de aquí ¡Qué ha pasado! ¡Eh, qué ha pasado, tío! Las cosas nos las ha dado bien, habrá que ver Sí ¡Sí! ¡Estoy azul! O sea, azul Bueno, yo me voy vestiendo Voy a ir vestiendo órbitas Voy a ir vestiendo órbitas, ¿eh, no? Sí, sí Ves para la torre ¡Vamos! ¡Ese shader blanco! A mí me han dado una nave Y a mí también A mí me han dado solo ascendente Tío, a mí me han dado ascendente Pero de los que no No me lo están O sea, del blanco ¡Ese shader blanco! Dios, casi no lo hacemos, tío Por lo menos los hemos quedado Yo me he quedado sin munición Sí, sí, los hemos quedado Ahí al límite, tío Habían tres bolas Encendidas al mismo tiempo Y digo, va a petar una Y se asomó por saco Sí, sí, habían tres Y digo, que no peta Habían tres, tío Y llevaba un tiempo ya enchufadas Sí, sí No sabía cuál dispara Desde el primero Porque no me acuerdo Cuál es el primero Pero el hijo de puta ¿Has visto cómo se pone, tío? Y se puso inmortal El cabrón A nada, tío ¡Qué cabrón! Nos echó ahí En la última Nos dijo Venga, una última Sí, sí, una última Una última pa' Ya que estabas tú nervioso Pensabas que habías pasado y tal Y ahí Hijo de puta, ¿no? Yo me he quedado tan loco, tío Pues sin pasada, tío Vale, vale Me relaje, ¿sabes? Le empiezo a meter Con el semiautomático Me quedo sin balas Le meto a meter la ligera Le meto un Orbex Y me quedo sin balas Y quedaba la última Que ya se estaba poniendo La pantalla oscura Y todo, tío Buah, vaya tela Pues ya está, tío Tomar por culo Ahora falta con el Orse La semana que viene Y venga No Luego ya falta nivel 30 Sí, el Orse la tiene hecha Pero la quiero hacer Con grupo Con gente de COES Y así ya le pasa Pues que salte el trofeo Hecha, pero Hay que mandar Dinerito, dinerito Dinerito Ahora no, me han dado Un... O sea, se lo he mandado Dinerito No me han dado nada más ¿Sabes? O sea, what the fuck ¿Qué cosa? ¿No me han dado nada? A mí no me han dado nada A mí me han dado Un arma de leyenda Pero una que he vendido ya Es la tercera vez Que me la dan Un automático Con una cadencia flipante Sin impacto casi Yo lo he vendido una vez A mí me ha dado nada Pero mucho del cristal Lol Pero ¿qué es esto, tío? Esto parece una polla La nave Vaya, tía, tío Hoy se lo he mandado O sea, del blanco Y ya está, tío No me han soltado nada más, tío Mira, me la voy a poner Más que nada Porque es mora, tío Voy a ascender Y es mal soltado Bueno, ponemos de blanco hoy, ¿eh? ¿No jugas? Sí, tú todo de blanco No, yo lo llevo blanco Ya desde la semana pasada Y uno me lo... Yo voy de blanco Yo lo que voy a hacer Mierda Lo que voy a hacer Bla, 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 bla El equipo blanco Me voy a hacer contratos El tío Sí, yo igual Pues sí Vamos a hacer contratos Era como mola de blanco, chaval Todos de blanco Todos de blanco Mira, el Raúl le va a hacer bukake, tío Que tiene cuatro tíos ahí alrededor Vea el rezo ahí Rixis en el cosmódromo de la Tierra Braxis, Kel en el invierno En el azote del invierno En menos ¿Nito, vamos a hacer misiones? Vale Yo voy a hacer misiones también ¿Cuál le van a hacer? ¿Cuál pilláis? A ver, yo tengo Yo tengo que matar a 200 en la atrás Ahora ¿Qué?